¿Quién crees que estás tú, Jorge Luis? Con lo de Virgo Hernández Porque quieras, me quieras dar dinero ¿Estás te equivoco? Jorge Luis, mira, yo te acepto lo que tú quieras Pero eso no Un almuerzo No, no, es que tú no me puedes pretender dar dinero, no seas bravo, Jorge Luis Eso no se hace Disculpe a mí Tú eres fiscalizador Ya No, yo te quiero ir a un almuerzo Mira, es que no, los amigos no hacen eso Porque yo no soy, yo no soy pesetero Vamos a almorzar Jorge Luis, yo no soy pesetero En todo caso vamos a almorzar porque estoy en almuerzo Mira, escúchame, no lo he hecho antes y no lo he hecho nunca Porque tu amigo que está acá al frente me conoce Y no solamente hago un simple trabajo Yo cargo el honor de mí y de mi familia Y lo que tú has hecho es ofenderme Ah, ya, discúlpame Pero nunca, nunca pretendas ofrecer dinero Ok Eso es lo peor que puedes hacer Ok Te lo pido por favor Y menos conmigo Ok Si te has cruzado con otra gente por la web Te has equivocado A mí no lo hagas Ok Te pido por favor Y tampoco, lo que tú quieras, me lo dices con gusto Pero nunca pretendes insinuar De que oye, mira, te doy algo Entonces es equivocado Ok No lo hagas Ya, discúlpame, discúlpame Y... Así que retráctate y pídete disculpas de pretender dame sin soles Disculpa No, disculpa qué Disculpa, qué es eso, hermano Como dis... Lo correcto No es una broma, Jorge Luis No, yo te digo Tú eres congresista Yo te digo, la situación aquí es... No, 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 es que no está bien Es que no está bien Representar... No, lo que tú quieras Pero tú no puedes regalar dinero a la gente No, 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 es un almuerzo, ¿no? No, 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 ¿yo te he pedido? No, no, no Espero que lo suspendan Que lo sancionen en la Comisión de Ética Que acabe en la Fiscalía Porque este señor no puede pasar... Pasándose de dar dinerito a nombre de amuercitos Tanto más que al señor nadie le pide nada Vayamos a este tema El señor es fiscalizador Si el señor da dinero Entonces el señor también es fácil de recibir dinero En el marco de sus funciones Porque la lógica es de que lo intermedio es el dinero